¿Qué onda? Hoy estamos haciendo una carne molida deliciosa con un ingrediente muy especial. Aquí tenemos 3 libras de carne molida, una cucharada de paprika, una cucharada de mostaza, una cucharada del recado hondureño, una cucharada de comino y sal al gusto, que es más o menos una cucharada, una cucharada, cilantro, chile dulce, cebolla, papa, zanahoria y ajos picados, todo bien picadito. En una olla vamos a poner un poquito de aceite de olivo y vamos a sofreír todos los vegetales con excepción del cilantro. Luego agregamos las papas y después la carne molida. Luego le vamos a agregar todas las especias. El comino, la paprika, la sal, el recado, la mostaza y seguimos sofriendo. Luego le vamos a poner aproximadamente una taza de vino blanco o también un vino que tenga pues un sabor muy especial. Miren, yo estoy utilizando uno de rosas. La carne queda súper deliciosa con vino. Esto lo vamos a tapar como por unos 15 a 20 minutos, que se cocine muy bien. Vean qué delicioso. Ahora le estamos poniendo el cilantro ya para finalizar. Ahora vamos a sofreír con una cucharada de aceite de coco, dos tazas de arroz, que ya esté lavado, bien lavado. Lo vamos a sofreír como por unos 5 minutos. Luego le vamos a agregar tres tazas de agua caliente. Y vamos a seguir cocinándolo como por unos 5 minutos más destapado. Luego lo tapamos por 10 minutos. O sea que en total fueron como unos 20 minutos más o menos, dependiendo de la olla que estén utilizando. Vean qué rico queda el arroz, bien separadito, no queda pegajoso, ni siquiera se pega a la olla. Está perfecto. Así que vamos a servir el arroz, la carne molida. Tenemos queso seco y encurtido. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Buen provecho. Nos vemos para la próxima. Bye bye.